Pedimos con Buseo Invisible, estamos recibiendo a Andrés Fernández, a Diego Presa, ¿cómo les va? ¿Están preparando lo del 30 de marzo, 21 horas, Teatro Solís? Exacto. ¿Así es? Sí, el 30 de marzo, sí, el jueves en la sala principal de Solís. El jueves en la sala principal, por lo que tengo aquí entradas en Ticantel, en Redpagos, en Habitat, en Tienda Inglesa. Buseo Invisible, un colectivo formado, ¿hace cuánto ya? 20 años. 20 años, justamente, se trata de celebrar los 20 años. Bien, o sea que me imagino que van a estar haciendo un pasaje, digamos, de estos 20 años allí en el Solís, el 30. Totalmente, sí, sí, vamos a revisitar y a hacer cosas nuevas. Bueno, muy bien, y a hacer cosas nuevas, aquí vienen a darnos un adelanto de lo que van a recibir todos los que lo acompañen a Buseo Invisible, el 30, y yo ya me despido. Y ya nos despedimos, ¿eh? Bueno, pues, ¿por qué vamos hablando de Citalo Chiquile para tocar? Muy bien, ustedes. Es el vidrio de la noche, y el mar como un profundo espejo. La vida pasa lejos, piensa, la vida pasa lejos. La vida pasa lejos, piensa, la vida pasa lejos, piensa, la vida pasa lejos. La vida pasa lejos, piensa, la vida pasa lejos. La vida pasa lejos, piensa, la vida pasa lejos. La vida pasa lejos, piensa, la vida pasa lejos. La vida pasa lejos, piensa, la vida pasa lejos. La vida pasa lejos, piensa, la vida pasa lejos. La vida pasa lejos, piensa, la vida pasa lejos. La vida pasa lejos, piensa, la vida pasa lejos. La vida pasa lejos, piensa, la vida pasa lejos. La vida pasa lejos, piensa, la vida pasa lejos.